Estamos con Antonio Grimau en el estreno de prensa de Dulce Pájaro de Juventud de Tennessee Williams. ¿Qué te mueve para venir especialmente desde Mar del Plata a ver este estreno? La amistad que me une a Oscar Barney Fink, el prestigio que tiene este proyecto, el elenco maravilloso que lo va a llevar a escena y la obra misma. Soy un gran ambirador del autor Tennessee Williams y es una obra que amo, Dulce Pájaro de Juventud. Y además también este teatro donde con Claudia Lapacó hicimos un éxito modestamente muy grande. Así que vuelvo con todo cariño al 25 de mayo de Villanquil. Claro, justamente hablás de Filomena Marturano, que está naciendo temporada del Mar del Plata y recibieron varias nominaciones justamente a los Estrella de Mar. Bueno, ¿cómo están viviendo esta temporada? Mirá, muy agradecidos por las nominaciones, están nominados al espectáculo, Claudia y yo. Y la verdad es que muy agradecidos porque siempre al espectáculo, sea cual sea, le viene bien estar ternado, nominado para la Estrella de Mar. De modo que, más allá de los resultados, muy agradecidos. Y bueno, trabajando a sala llena, con precios accesibles, en el teatro mítico, histórico, que es el provincial, que han pasado por allí grandes actores. Así que para mí es un debut en esa sala y disfrutándolo mucho, mucho, mucho. Y hubo un cambio en el elenco, cambiaron los actores jóvenes y se subió la nieta de Claudia, de Claudia, que aparte es la nieta de Rodolfo Begán, a quien supongo que debes conocer de chiquita. ¿Cómo es trabajar con ella? Ahora, domingo pasado acaba de terminar la temporada Mar Maratili. Y la verdad es que se ha llevado las felicitaciones, el aplauso del público y las felicitaciones de todo el elenco. Ha estado maravillosa, pero ya vuelve Mili Almeida de Europa para hacerse cargo de ese personaje tan lindo, tan simpático. Bueno, ¿y después van a volver a Buenos Aires con Filomena o ya vas a estar en otros proyectos? No, yo creo que Filomena cumplió, lo festejamos también en el escenario, dos años en Mar del Plata. Queríamos hacer la temporada allí alguna vez, nos dimos ese gusto. Y la verdad es que después de dos años de hacerla aquí en el 25 de mayo, por los barrios, en el Nacional, yo creo que el final es precisamente allí, en Mar del Plata. Claudio ya tiene un proyecto de teatro muy importante, yo también. Así que creo que nos estamos despidiendo ya de Filomena Marturano, que tantas satisfacciones nos ha dado. Y ahora, en marzo, para vos se viene un gran proyecto, porque finalmente se va a estrenar Sandro, donde la sede es Sandro adulto. ¿Qué significa eso? Porque aparte seguramente vos lo debes haber conocido muy bien a Sandro. Sí, tuve un trato no demasiado profundo, pero muy cálido. Tengo una imagen maravillosa de él como persona y como artista. Y la verdad es que, lo decía recién, esto de interpretar a Roberto Sánchez, ha sido un premio inconmensurable, un sueño en mi trayectoria, que jamás hubiera imaginado. Así que ha sido un gran privilegio y una gran responsabilidad. Espero de la mano de Adrián Caetano haber estado a la altura. Y aparte tener el apoyo de la viuda de Sandro, Olga Graventa, y de las fans, que como sabrás somos muy exigentes para interpretar a nuestros ídolos y trabajar con ellos. Sí, la verdad que el visto bueno de su juda, de Olga Graventa, tan gentil de su parte, que le dijo, sabiendo que el personaje lo hace usted, sé que está en muy buenas manos. Y también las 30 nenas de Sandro, auténticas, que participaron de la grabación de Gran Vex, y que me dieron también su apoyo, su visto bueno y su confianza. De modo que muy agradecido y espero que al público le guste el trabajo. ¿Vos creés que va a ser un éxito y que va a tener salida internacional? Porque Sandro, como su apodo lo indica, era Sandro de América. Va a tener apoyo internacional, ha sido distribuida universalmente, y creo sí que va a ser un gran éxito, porque yo vi un solo capítulo, el primero, y sé que todos tienen esa estética, esa calidad, y ese fabuloso elenco, donde grandes actores, por tal de estar en un homenaje a Sandro, de alguna manera lo es, Sandro de América, han querido participar. Así que es un gran proyecto, que estoy seguro va a ser un gran éxito. Hablaste de que tenías proyecto para teatro, ¿se puede adelantar algo o todavía es secreto? Estoy ya ensayando Hamlet, una versión que dirige Patricio Orozco, donde está Ajaca, en el rol de Hamlet, está haciendo la reina Gertrudis, Leolón Benedetto y yo el rey Claudio, y faltan sumarse otros actores. Bueno, Antonio, muchísimas gracias y felicitaciones, y ojalá ganen los Estrellas de Mar para Filomena Martínez. Ojalá, muchas gracias. Gracias. Gracias.